Hola amigos, ¿qué tal? Un domingo más aquí con todos ustedes, con todos vosotros en televisión de tarot, en línea con Manolo Platas, en línea con el futuro, en línea con el tarot, en línea con la magia y en línea ya con el otoño, camino del invierno y ya aproximadamente el año nuevo. ¿Cómo va a ser el año nuevo? Bueno, ya lo miraremos porque aún quedan unos meses. De momento vamos a mirar cómo va a ser el otoño y qué debemos de hacer en el otoño para mejorar. Hoy tenemos un ritual de magia ancestral que se utilizaba la cáscara, la funda de la castaña. Ya sabéis que hay castañas que son castañas de la India, castañas macho y castañas hembra. ¿Cómo se diferencia? Bueno, se diferencia el que tiene costumbre de verla, sino prácticamente todas las castañas son iguales. Vamos a hacer un ritual con la funda de la castaña y vamos a hacer un ritual del amor para traer a esa persona a nuestra vida. Manolo, me llamo Mari Carmen, tengo 47 años y estoy saliendo con un Géminis de 10 años más jóvenes que yo. O sea, 47, 37. Muy bien. He nacido el 24 de mayo y quería saber cómo nos va a ir la relación. Si ves continuidad. Pues no. Menudo comienzo tenemos. José, uy. Cuando antiguamente había una cosa, una mala noticia, pues uno se santiguaba. Cuando uno estornudaba decía Jesús. Cuando veíamos alguna cosa indecente tal, nos santiguaba como hacíamos la cruz como símbolo protector. Vale. Yo recuerdo que estornudabas y decía la gente, Jesús, Dios te ayude. Porque en la edad media se creía que cuando estornudabas estabas expulsando un demonio. ¿Y para qué no te viniera a ti? Decías Jesús y te santiguabas. Pues querida amiga Géminis, yo también tuve que decir Jesús ahora mismo, porque en el momento de partir las cartas, que no hace falta ya tirarlas, he visto que hay una disrupción total de todo tu medio de vida, sentimental, afectivo y de pareja, que lo represente esta carta, que es la carta de la torre. ¿Entendiste? Entonces ya no hace falta echar las cartas, porque ya la primera ya me dice que esto se acaba. Y se acaba pronto. Porque la torre es una destrucción. Ya viene de tiempos inmemoriales lo de la torre que siempre... La torre está ahí y la torre presta mucho servicio para avisar cuando muere una persona, para avisar un nacimiento, para avisar una procesión, para avisar un horario de misa. Pero también ha sido motivo pues de que de las torres se suicidaba mucha gente antiguamente y lo más importante, lo que nos dice la Biblia, la confusión de las lenguas en la torre de Babel. La torre siempre ha tenido connotaciones malignas, más que veninas. Por eso cuando en la carta del tarot es el número 16 y nos sale la carta de la torre, es que se acabó. Ya se acabó. Se acabó. O sea que no hay nada que hacer. Que puede tener una pequeña duración, pero que aquí se acabó. Entonces siento de decirte que va a empezar por una inestabilidad emocional, es la carta número 5 y que esto va a durar poco tiempo. Yo tardo, como bien sabéis, mucho tiempo en leer las cartas del tarot y a lo mejor hay retrasos de hasta de dos meses. Pero bueno, más creo que tampoco, a pesar de ser muchas las llamadas. Pero desde que he llamado, que no sé cuándo, hasta ahora posiblemente ya estéis separados. Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Entonces cuando algo se muere, vuelve a nacer o a renacer. Aquí tienes un caballero a tu lado. Entonces posiblemente estaré lleno de las cartas con un retraso de que te has dejado y que ha empezado otro caballero aquí en tu vida. Que con este caballero que sale en tu vida, me dice que la carta de justicia es de justicia, que con penetréis, os entendéis y os encontréis mejor. Así que me separo para mejorar. Es como el yin yang de la vida. Hay gente que está enferma y dice, lo habéis oído muchas veces cuando estáis en los hospitales fulanito estaba muy mal y al poco tiempo, si lo dieron de alta, estaba muy mal, empeoró para mejorar. Y otras veces hemos oído lo de, está muy bien, ya mejoró, ya lo dieron de alta y al llegar a casa se muere. Es la mejoría de la muerte y el empeoramiento de la vida. El yin y el yang de la vida. Así que en hora mala porque te has separado, pero en hora buena porque te has vuelto a encontrar esa persona que te va a hacer feliz y además veo carta de continuidad en la relación. O sea, no es una carta de, oye, es una cosa de temporal, sino que veo continuidad. Porque la copa representa años. Te veo con copas. En hora buena. Vamos a contestar a Miguel, un chavalito, vivo un chavalito porque tiene 19 años. Y claro, a mi lado ya no es un chavalito, ya es un bebé. Este Miguel que tengo 19 años, he nacido el día 27 de noviembre, soy del sino de Sagetario, ya lo sabemos, eso no me lo digas, que los sinos los conozco. Y tampoco es difícil conocer los sinos los conozco, todavía no es una carrera de física cuántica. Entonces, yo lo que os pido siempre es que me digáis la fecha de nacimiento y el sino, ya lo determino yo, 21 de marzo, 20 de abril, Aries. 22 de febrero, 20 de marzo, o Pistisa. Pero que me digáis, ante todo, la fecha de nacimiento y el sino, ya lo digo yo. Pues Miguel quiere saber si va a probar el carnet de conducir. Y la carta le dice lo siguiente, 1, 2, 3, Miguel, si vas a probar el carnet de conducir. La teórica sí la vas a probar, la práctica no. Bueno, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque... Mira, vas a suspender, vas a suspender la primera vez el carnet de conducción. La segunda vez, apruebas la tercera. Yo ahora no sé cuántas veces hay que renovar, no sé cómo es eso. Antes te daban tres opciones. Entonces, en tres veces vas a tener que ir. Y lo que puedo determinar que... Que me extraña mucho, pero o sea, dirección es una dirección. Vamos a ver. Te van a examinar por un lugar donde haya mucho tráfico. Porque veo el carro de Hermes. El carro de Hermes siempre trae aglomeraciones. Vale. No es igual que te examinen por Freixeiro, o que te examinen por La Gándara, que no hay nadie, a que te examine por un sitio de hay tráfico de arriba para abajo, calles de ferrol, que suben, bajan. Y aunque es una tableta de chocolate, que unas suben y otras bajan, pues es complicado. Te van a examinar, vas a suspender, ¿por qué? Te vas a meter en un laberinto grande de varias señales. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y hay una, concretamente, que es dirección prohibida, solamente para coches autorizados. Posiblemente es un truco, o es algo que está... No es truco, no es truco. Nos parece a nosotros truco. Porque es algo que está como si estuviera colocado para engañar. No, está colocada bien, por la DGT no pasa nada. Pero, que es como si estuviera allí eso. Y tenía que estar ahí esa que ponía solamente para coches autorizados. ¿Entendiste? O sea, que es una cosa que no te lo pensabas porque la conducción va a ser correcta. Después tienes que tener cuidado en un cambio. Fíjate tú. Muy rápido de luces. Por ejemplo, me refiero a un semáforo. Yo no sé cómo... Porque ya cuando sé que el carnet de conducir aquello era otra cosa. Bien. Como todo era otra cosa. Hace tantos años ya eran otras cosas. Todas las cosas eran otras cosas. Todo ha cambiado. Pero no sé cuánto tiempo hay que esperar o frenar desde el ámbar al rojo. Eso sí que no lo sé. Porque yo eso no lo sé. Yo posiblemente no frene. Pero tú... Ahí hay algo ahí que en cuestiones de luz y de una señal que está autorizada solamente para un personal es donde vas a tener los fallos. Así que viaja y le dile al monitor que tenga las prácticas por sitios donde haya mucha aglomeración de coches. Fíjate en esas señales y me lo dirás. Es como si estuvieran colocados para cazar a la gente. Cuando vas por la carretera y hay una curva grandísima y te pone no pasar a más de 50. Dios mío, si hay una reta grandísima. Pues parece ser que está contradiciendo las leyes de tráfico. Pero no. Ellos son doctores en eso y saben lo que tienen que hacer. Así que vas a probar pero con calma. Este año lo vas a tener querido amigo. Vale. Soy acuario y tengo inquietud y nerviosismo. He ido a los médicos y no me encuentran nada. Nací el 28 de enero. ¿Me ve si tengo alguna brujería? Inquietud y nerviosismo. Usted no tiene ninguna brujería. Que va a tener o piensa que tener la brujería es tener una tarjeta de crédito. Tener brujería no es tan fácil como la gente piensa. Tener un ahogamiento, un mal de ojo, que te estén haciendo daño, unas envidias, es diferente. Pero no te olvides que la brujería es una religión. No es una magia tampoco. Es magia con religión. Es la gente que dice yo tengo un mal de ojo. No, usted no es tan fácil enviar un mal de ojo y tampoco es tan fácil recibir un mal de ojo. Pero yo te entiendo a ti que dices tendré algo malo. Sí. Usted me dice que tiene. La palabra es inquietud y nerviosismo. Posiblemente esa inquietud y ese nerviosismo no duerma bien. Pero yo veo que tú eres una persona inteligente y que esa inquietud y ese nerviosismo no deberías tirar al médico. Porque no es cuestión de médico. Y tú lo sabes de qué se trata. Si en este momento te hubiera tocado una lotería no te hacía fácil ir al médico. Ni de pago ni de la seguridad social. Te hubiera pasado la inquietud y el nerviosismo. Porque lo que veo aquí es infinidad de problemas de tipo económico. Estoy enfermo. No, no, usted no tiene dinero. Está enfermo. Está bárbaro. Si le hacen un análisis. Tiene hierro. Tiene potasio. Tiene calcio. Ya sobrepaso los límites de lo bien que está ahí, de lo bien que se alimenta. El problema no es ese. El problema es las discusiones, que es el cinco, con las cartas de oro. Entidades bancarias y crédito que usted debe. Eso que me sale en la carta. La inquietud, a ver cómo me dices, inquietud y nerviosismo, no es nada de nervios. Está claro que te pones nervioso cuando te vienen a la factura y no puedes pagarlo. Cuando te llaman del banco y no puedes y cuando tienes que hacer frente a infinidad de cosas que no puedes. Ahí te viene el nervio. Pero eso no te lo cura el médico. Eso te lo cura alguien que te deje el dinero para pagar la deuda o aplazar la deuda o solucionarla de alguna manera con la entidad bancaria. Lo que tengas que hacer. Pero esto no es cuestión de inquietud. Había una en mi pueblo, una solterona, que tenía, pues, no sé, 65, 70 años. Nunca tuvo novio. Y bueno, le vino uno. Nunca falta uno. Para todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a la vida. Le vino uno. Y estuvieron unos añitos juntos y lo dejó. Él se cansó. Puede ser una repugnante. Bueno, repugnante era ya. Yo la conocía, una repugnante. Y él le dijo, yo no te aguanto. Y la dejó. Y fue el médico. Le dijo, mire, yo tengo una enfermedad. Que tengo aquí una presión enorme. Debo decir algo de corazón o de... Pues hágame análisis, hágame un electro. Míreme aquí. Porque yo tengo aquí una cosa como si fuera un tablón que me pesa y tal y cual. Tú te dejaste con fulanito y tú tienes una enfermedad del alma. Enfermedad del alma, una enfermedad espiritual, una enfermedad de enamoramiento. Yo eso no lo curo. Vete por ahí a alguien que te dé un remedio para el amor. Pero yo no. Yo soy un médico que cura enfermedades. No que cura sentimientos. Por eso que aquí, querido, lo que yo te decía a ti, que has este tipo de enfermedades, pues no son. Fui al médico. No, vayas que al banco. Vaya al médico. Hable con el director del banco. A ver si sale más tranquilo. Vale. Que tengas mucha suerte porque todo te falta. Y también te voy a decir una cosa. Por lo que he visto en las cartas, la vas a tener. Porque hoy en la vida, si no se puede pagar, no se paga. Es igual. Se negocia. No es. Llego 12 meses sin pagar, me van a echar de casa. No, señor. No le van a echar a usted de casa. Las últimas leyes del tribunal supremo dicen que aunque debas 12 cuotas, no te pueden echar de casa. Llegarán un mes en que sí. Pero quiero decirte un ejemplo. Me van a echar de casa. Me van a cortar la luz. ¿Por qué de un mes? No le van a cortar a usted nada. Vale. Se negocia y se paga. Un mes siguiente, los dos y se acabó. Si no se puede, se le baja fuerza y todo tiene arreglo en la vida y no preocuparse. Querido, preocuparse sí, pero dentro de unos límites. Querido Platas, enhorabuena por el programa. Soy Tauro y desearía saber si voy a vender un piso. La verdad es que este piso es un quinto sin ascensor. Y la gente que lo ve le pone la pega. Quería saber que va a ser de este piso mío. Claro, y un piso sin ascensor, Dios mío. Para la juventud está muy bien. ¿Por qué? La juventud puede subir, aunque sea un sexto. Pero ya hay personas, unas que estamos enfermos y otras que somos mayores, pues ya no tienen la... Lo vas a vender, ¿eh? Ya decía antes que nunca falta un cliente para un piso, ni un roto para un descosido, ni un novio para una repugnante. Mira, lo vas a vender. Te sale carta de venta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sale carta de venta y sale carta de venta con éxito. Es un piso que además tiene una particularidad, por lo que estoy viendo. Es un piso que no tiene ascensor, ¿por qué no? Queréis la comunidad que tenga ascensor, pero este piso se le puede acoplar a ascensor. También veo que ha habido muchos gastos últimamente de unos arreglos que hubo, pero después de los tejados y de las humedades, se puede poner ascensor. No sé cómo es eso, que tiene que haber una mayoría para solicitar, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero bueno, aquí veo que sí se puede poner ascensor. Y el piso, tú ya no lo vas a poner, pero lo vas a vender este año. Enhorabuena. Amigo Manuel, soy Leo. He nacido el día 29 de julio, Santa Marta, la patrona de mi pueblo, Leo. Quiero hacer un viaje y quiero saber cómo me va a ir. Es un viaje de negocios, de un tema que me ofrecieron. Bueno, o sea, 23 de julio, 29 de julio va a salir bien. Porque la gente levanta la copa cuando brinda. Y brinda por éxito. Sangro relacionado con un negocio del Estado. O sea que parece ser que tienes una pequeña empresa o algo vinculado que vas a vender, hacer trabajar con una comunidad o con algo relacionado con el Estado. Muy bien, te sale muy bien el negocio, te sale carta de éxito, te sale carta de traslado. Por lo tanto, me imagino que trasladarse en Galicia no es trasladarse. Porque desde Galicia, de un lado a otro, se lleva dos horas con las autobies y autopistas que tenemos. Vas para un pueblo de fuera, el negocio te sale beneficioso. Y vas a tener éxito, calidad de vida, mejoría en la economía y acercamiento de una mujer. A ver qué mujer es esta. Acercamiento de una mujer. El acercamiento de una mujer me dice que tú estás solo en estos momentos. Como separado, divorciado, como en trámites de separación. Y que tú encuentres ahí a una persona. O sea que si levantas la copa, levántala por la mujer y levántala por el trabajo y por la suerte. Levanta tres. Pero, como dice la DGT, si conduces, lo bebas. Pero si no, bebes lo que te dé la gana. Me decía un amigo, si no bebo dos whiskeys de noche, no duermo bien y no me funciona el corazón. Pero tú estás enfermo del corazón. No, pero como es vasodilatador, yo veo que me funciona mejor, que respiro mejor. Hasta me dice mi pareja que no tengo sanea que tenía. Y me tomo dos cacharrazos de whisky y soy feliz. Y digo, pues, cada uno con su cada unada. Vamos a contestar aquí a Alberto, que me dice lo siguiente. Albert, el señor me llamo Alberto, he nacido el día 23 de agosto. Entonces, Virgo, he nacido el día 23 de agosto. Y quería saber si me voy a separar. Tengo 47 años y veo a mi esposa muy distante. ¿Ves que lo nuestro tiene arreglo? Ella es Acuario. Nació el día 21 de febrero. Alberto, vamos a ver que sale por aquí. Tu esposa está absorbida por el trabajo. Por lo tanto, le presta atención, yo lo veo bien, le presta atención a la actividad laboral. Aquí tienes, la reina de bastos. Los bastos representan el trabajo. Vive desde que se levanta hasta que se acuesta al trabajo. Eso no es bueno. Para el trabajo. Porque, según veo, tú también trabajas y no había necesidad de vivir para el trabajo. Hay que vivir del trabajo. Sus solitas y fuera. Tienes que plantearte, y sería bueno que ella dejara de trabajar, o por lo menos tomar unas vacaciones pequeñas, para analizar vuestra situación. Porque es que no os veis. La reina de bastos es la máxima responsable de una organización, de una casa, de una empresa o de algo. En esta casa da cargo de una empresa. En qué reina de bastos. Fíjate bien. Mujer que gana mucho. Pero, un momento. Sobrecargo de trabajo. Si todo esto nos va a estropear la vida, bueno. No trabajas, no hace falta. Vale, menos comas. Menos trabajo y más felicidad. Te tienes que mirarte esto. Lo que está rompiendo tu actividad, tu actividad sentimental y de pareja. No veo separación, pero veo el trabajo. No se puede dedicar las doce horas del día que tenemos de día, el otro día de esta noche, a estar trabajando constantemente, sin prestar atención a la casa, a la vida y al entorno. Bueno, si queremos mantener el amor de una mujer y queremos que esta persona nos sea fiel y queremos que esto continúe y queremos que haya felicidad y armonía en el hogar, debemos de coger, en esta época ya, pues, una fotografía de esa persona, una fotografía mía, por ejemplo, que soy el que voy a hacer el ritual de esa persona y pegarlas cara con cara. ¿Con qué se pegan? Con cera. No peguéis nunca las fotos con pegamento. En la magia no se pega, no se utiliza el pegamento, como tampoco se utilizan los becheros, se utilizan las cerillas de madera. Bueno, pues, foto con foto, con pegamento. La pegamos con pegamento y la metemos, esto lo cojo con mucho cuidado porque ya sabéis que pincha. La castaña la metemos en un aparatito de estos donde, un aparatito, un fruto de estos donde nace la castaña, metemos las dos fotos ahí, pegadas con cera de cualquier color y se lo vamos a enviar. ¿A quién? A Venus. ¿Por qué a Venus? Porque Venus es la diosa del amor. Entonces se lo enviamos a la diosa Venus. Entonces le pedimos en un papelito que nos siga el amor, que la siga manteniendo a mi lado o ella que siga manteniendo al caballero a mi lado. Le escribimos como si fuera una persona. Y al final le puede decir, Venus, diosa del amor, ayúdame, por favor. Lo envolvemos y lo vamos a enterrar al campo. Es la época de hacer el ritual del amor. Es un ritual tan antiguo, tan antiguo como, no sé, no tiene, se pierde con el tiempo. Porque yo lo leí en el libro de los hechizos, que ya este libro es de 1898, traducido de letra a imprenta. Bueno, pues, Venus, diosa del amor, ayúdame, por favor. Queridos amigos, 649-8092-94. Es mi teléfono. Y ahora vamos a contestar aquí a nadie, a nadie, porque si no, no nos llega el tiempo. Vamos a ver cómo nos va a ir a todos los que somos Aries, a todos los que somos Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, Aquarius, todo esto. Vamos a mirar cómo nos va el horóscopo. Esta semana. Amigo Aries, proyecta tu energía de manera concisa para que puedas ser catada por los demás. Surgirá una nueva amistad. Amigo Tauro, veo que vas a estar mal, o sea, malestar general. Tendrás la oportunidad de realizar una operación francamente rentable. Piensa en ello. Éxito en el campo afectivo. Géminis, no veo que estés bien de salud, más bien, salud mala. Puedes llegar a alcanzar un alto puesto. No te dejes a vasallar en el amor e impon tus criterios. Cáncer, salud buena. Tu vehículo te dará problemas esta semana o gastos desmesurados. Descubrirás cosas muy ingratas en tu pareja. O sea, que vas a tener problemas con el coche y con la moza. Amigo Leo, salud regular. Te van a proponer una actividad muy alta para ti. Someterás tus emociones a una dupla disciplina para lograr el amor. Pero bueno, al final vale la pena. Virgo, veo algo de garganta, paréiclitis, dolor de garganta, de muelas, algo. Puede ser el cambio que estamos llevando estos días porque llueve, hace frío, luego huele el calor. Esta semana vas a poseer intuición para aumentar tus ingresos y revalorizar tus bienes. No sientas rencor hacia esa persona amada. Libra, la salud no te la veo bien, te veo salud mala. La envidia de cierta persona te va a crear problemas en el trabajo. Vas a sufrirle algún quebradero de cabeza por culpa del amor. Escorpio, rompe con los malos hábitos que te están perjudicando la salud. Viene de una gran extroversión y necesitas encontrarte a ti mismo. Alguien que te acorba. Olvídate a quien te daña. Suerte en el azar. Porque si te olvidas estás siempre preocupado del mismo tema. Sagitario, indisposición, jornada poco productiva, esta semana poco productiva, reláctate. En el hogar deberías analizar los aspectos de la convivencia. Capricornio, altibajos emocionales. Vivirás experiencias muy intensas en el trabajo. Habrá enfrentamientos con la pareja. Acuario, molestias en el estómago, tensiones entre el criterio de tus jefes y el tuyo. Poder de seducción. Hipístis, vigila colchón o la espalda se va a resentir. Problemas en cervicales, en la columna vertebral, en las piernas y posiblemente de una mala posición en la cama. En el amor sé sincero contigo mismo y obra en consecuencia. Pístis, cuida mucho los huesos de la semana que te están atacando por ahí. 649-80-92-94 Llegamos al final del programa, el ritual de la castaña. Nos vemos el próximo domingo y mi deseo como el de todos los domingos que pasen feliz de la semana, disfruten este rol y sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!